¡Suscríbete al canal! Mira, yo soy nieto de Manuel Quintana, el halcón negro, el que perdió la máscara con el santo en 1955, orgulloso de portar su nombre, soy orgullosamente queretano, salí de la arena Querétaro, y pues llevo cuatro años de carrera, he hecho muchísimas cosas, estuve en la película de Ni tú ni yo, y orgulloso de lo que he logrado en tan poco tiempo. ¿Cuáles son tus metas dentro de la arena de Nuevo Calpan? ¿Estarás de lleno por fechas o cuál es tu meta? Pues pienso estar viniendo, espero me sigan programando, y mis metas es llegar a ser una leyenda, me va a costar muchísimo, pero poco a poco lo voy a lograr, y con el tiempo, Dios lo dirá. ¿Un estilo clásico combinado con lo novedoso? Claro, me gusta que mi imagen se vea como un luchador de antes, me gusta cuidar mi físico, y también me gusta hacer cosas en la lucha como lo hacían antes, y también cosas nuevas. ¿Al público que te va a haber programado, qué le puedes decir? Pues nada, los invito a que me vengan a ver, en todos los lugares a donde voy, doy todo, doy mi alma arriba del ring, no importa en donde sea, así que no se pueden perder al halcón negro en la arena de Nuevo Calpan. Muchas gracias, te agradezco. Gracias a ti. Gracias. Gracias.